Bienvenidos amigos nuevamente a mi canal. En el día de hoy vamos a estar conociendo qué es la moral. Por moral o moralidad se entiende un conjunto de creencias, costumbres, normas y valores que sirven de guía a la conducta individual en el marco de una cultura, sociedad o tradición determinada. En otras palabras, es lo que permite distinguir lo bueno y lo malo dentro de un contexto específico, los valores defendidos por un grupo social en un momento dado de su historia. La moralidad abarca todos los tópicos y contextos del ser humano, siempre que éste sea un individuo libre, de actos voluntarios y dotado de capacidad para la autodeterminación. No debe confundirse con la ética a pesar de ser conceptos similares. La moral tiene que ver con el libre albedrío del ser humano y su adhesión a ciertos códigos de conductas formados histórica y culturalmente. Por ejemplo, las religiones imponen ciertos códigos de conducta que ordenan la vida cotidiana de las poblaciones en base a lo que es social, cultural y espiritualmente aceptable y lo que no. Para continuar vamos a ver el origen de la moral. La moral ha acompañado al ser humano en todas las etapas de su historia. Su contenido no ha sido unánime, sino todo lo contrario. Cada tradición humana, cada escuela religiosa, cada cultura tiene sus propios preceptos y valores morales, a través de los cuales se expresan sus conceptos de lo bueno y lo malo. Probablemente la moral surgió en los tiempos antiguos como un modo de organizar las comunidades y darle cierta estabilidad a partir de reglas claras de convivencia y de conducta. Así poder prosperar. De hecho, las sociedades con códigos morales prosperaron más rápidamente que las sociedades anárquicas, fuera cual fuera el contenido de dichos códigos. Eventualmente la moral dejó de ser un conjunto de normas pragmáticas y se convirtió en conceptos abstractos, el bien y el mal. Para continuar vamos a ver los tipos de moral. Primero, moral fundamental. Aquella que tiene que ver con una idea general y amplia y pretendidamente universal de lo aceptable y lo inaceptable, no solo en el ámbito racional, sino en el espiritual y el individual. Segundo, moral individual. Aquella que atañe a las elecciones personales de un individuo, aceptando que forma parte de una tendencia moral colectiva que lo presiona y controla, pero a la que también puede oponerse en su fuero interno. Tercero, moral social. Aquella que no es individual, sino perteneciente al colectivo impuesta por algunas instituciones o tradiciones y defendida como norma colectiva. Cuarto, moral socioeconómica. Aquella que evalúa las decisiones de un individuo comprendidas como manifestación de una condición social y económica determinada dentro de una misma sociedad. Quinto, moral sexual. Aquella que rige la conducta sexual aceptable de la inaceptable en base a preceptos de alguna naturaleza como los religiosos. Para continuar vamos a ver la moralidad objetiva y la subjetiva. A menudo se habla de un conjunto de normas morales como de una moralidad objetiva. Esto es una moralidad puesta en práctica socialmente y que nada tiene que ver con que el individuo la zacate o no. En este sentido sirve para distinguir entre moralidad objetiva, la que dicta la tradición y que no depende del individuo y la moralidad subjetiva, la que tiene que ver con las decisiones propias e internas del individuo. Para ir finalizando vamos a ver la importancia de la moral. La moral es clave en la garantía de paz y convivencia social en las comunidades humanas. Cierto margen de prohibición, de disciplina conductual y de valores han demostrado ser una ventaja frente a modelos sociales anárquicos en los que la fuerza de los poderosos sea la que implante las normas sociales. Sin embargo, las sociedades más moralistas no son necesariamente más prósperas, ni el progreso es exclusivamente conservador. De hecho, a medida que las sociedades prosperan, sus códigos morales cambian adaptándose a las nuevas condiciones de vida que ha alcanzado. Muy bien amigos, sin más para decirles y antes de despedirme, les voy a pedir que se suscriban a mi canal para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo. Saludos.